Vamos a tomar contacto con Magalí Arens, momento de pasar a la Gobernación de Ciudad de Buenos Aires. Magalí, buenas noches. Buenas noches, Ariel. Estamos en la sede del Gobierno porteño, estoy acompañada del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Y la primera pregunta en este proceso que se abre desde el lunes de reapertura gradual de actividades en la ciudad, es, dado que tenemos entre 800 y 1.000 casos de COVID en la ciudad por día, Rodríguez Larreta, ¿es el momento de abrir? ¿Cuál es el argumento que dice que sí? Y el argumento que dice que sí, es que hace 25 días que tenemos el mismo nivel de casos. Como dijiste vos, entre 800 y 1.000, hoy un poquito por arriba, ayer un poquito por abajo, antes de ayer arriba, el día anterior por abajo, está estabilizado en un nivel alto, pero estabilizado. O sea que uno de los datos que más se mira, que es el famoso R, que es la tasa de contagios, ha bajado. Cuando arrancamos esta etapa estaba en 1.1, hoy está en 1.02, o sea, ha bajado. No para cantar victoria, porque mientras sea más que uno, crecen más lento que antes. Pero la realidad es que la decisión se tomó porque tenemos los casos estabilizados hace 25 días. Y además porque estamos intensificando el testeo a fondo. O sea, el plan detectar que identifica a los contagiados, a sus contactos estrechos, se los testea y si, por supuesto, da positivo, se los aísla, eso nos está ayudando a cortar el avance de los contagios, que funcionó muy bien este mismo sistema en la Villa 31. ¿Se acuerdan que hace un mes y medio tuvimos un brote de contagio muy fuerte? Se hizo este plan de detección a fondo y hoy bajó, hay días que tiene casi cero casos. Eso mismo estamos llevando a toda la ciudad. Tenemos 24 barrios en los cuales estamos haciendo la detección, casa por casa, o sea, vamos a buscar el virus a la casa de cada uno. Así que tenemos mucha confianza en esto. Ahora, obviamente, este plan de puesta en marcha de la ciudad requiere responsabilidad, cuidado de todos. Esa es la única manera que puede funcionar. Muchas gracias y buenas noches, Horacio. A propósito de algunos números que empieza a dar, hace un rato aquí decía, quizás no sea el momento ideal del avance, pero sí es un momento necesario. ¿Es correcta la lectura? Sí, sí, a ver, es un momento donde los datos sanitarios nos permiten tomar esta decisión, si no, no la hubiéramos tomado. Hace, no sé, tres semanas, la semana anterior al primero de julio cuando empezó esta pandemia, perdón, cuando empezó esta etapa de la cuarentena, los casos se habían duplicado en dos semanas, o sea, venían así para arriba, se habían duplicado. Por eso en ese momento se tomó la decisión de esta etapa de cuarentena más estricta. A partir de ahí están estabilizados. Pero además, como vos decís, también es necesario. O sea, nosotros tenemos que contemplar la salud integral de la gente, no solo el coronavirus, sino la salud integral, digamos, el bienestar emocional, la necesidad de trabajar, de hacer actividad física. O sea, el bienestar de uno tiene que ver con una integralidad. Por eso insistimos tanto que nuestro plan de puesta en funcionamiento de la ciudad es integral. Hay conceptos que ya tenemos bien incorporados todos, ¿no? Quienes trabajamos en los medios, pero creo que el ciudadano en general también. Y hay algo que ha preocupado permanentemente y en el cual nosotros nos fijamos cada vez que surge el parte diario, que es el de la ocupación de las camas de terapia intensiva. Hoy, ¿qué porcentaje de camas están utilizadas estrictamente en la ciudad de Buenos Aires? En el sistema público de la ciudad de Buenos Aires, que es lo que nosotros manejamos, está llegando cerca del 70%, pero tenemos previsto para las próximas dos semanas una ampliación de la cantidad de camas, lo cual nos va a dar un, digamos, un margen adicional de camas con respirador, además. Y ese número cercano al 70%, que es alto, además, obviamente, con una proyección que va subiendo, ¿es muy preocupante para ustedes? Es preocupante, por supuesto, preocupante lo es. Por eso, ante la preocupación, nos ocupamos y seguimos sumando más camas para poder ir descomprimiendo ese número, para poder ir, digamos, pudiendo tener más camas, que es lo importante, ¿no? Por eso, ante la preocupación, actuamos y sumamos más camas. ¿Qué tal, Horacio? Bueno, en su llamado a la responsabilidad individual, hoy el presidente hizo un énfasis mayor en que los adultos mayores en este momento se queden en sus casas. Usted en la Ciudad de Buenos Aires intentó tomar una medida así al principio de la cuarentena y fue recibida con un tanto de polémica, ¿no?, por la sociedad. ¿Cree que el mensaje en su momento se dio de una manera inadecuada y era el mensaje correcto, que los adultos mayores se queden todos en sus casas? Mirá, hay un dato que es incuestionable. Si vos te fijás, los fallecidos, la gran mayoría, más del 80% son adultos mayores, con lo cual lo que yo dije hace más de dos meses fue esta discusión, que generó polémica, día a día se va confirmando en los datos de los fallecimientos, que es obviamente el dato más duro de todos. Por eso el presidente hoy apeló a lo mismo, porque los datos son incontrastables. O sea, a quienes más afectados están por esta enfermedad, en términos de riesgo de vida, son los adultos mayores en su mayoría, más los que tienen alguna otra patología. Por eso es que yo les pido que se cuiden especialmente. Se los pido, se los vuelvo a pedir. En este momento que hay una alta circulación del virus, todo lo que puedan evitar salir de sus casas, reduce el riesgo. Se los vuelvo a pedir mirándolos a los ojos a todos los adultos mayores de la ciudad. Yo sé que es mucho tiempo, sé que es duro, que genera angustias. Pero también sé, y los datos lo verifican, que el mayor número de fallecidos son adultos mayores. En las últimas semanas reapareció Mauricio Macri y a través de su cuenta de Twitter celebró particularmente la libertad de aquellos ciudadanos que salieron a manifestarse en plena cuarentena. ¿Coincide con esta mirada? ¿Cree que es un mensaje político adecuado, pertinente en este momento? Mira, el mensaje de libertad es un mensaje pertinente siempre, siempre. O sea, todos sabemos que la pandemia restringió la libertad en el mundo entero. En todo el mundo has tenido actitudes de restricción, en algunos mayores y en otros menores. Entonces la necesidad de recuperar la libertad es obvia. ¿Quién no va a coincidir en eso? Ahora, para poder hacerlo tiene que ser manejado en forma responsable. La clave en esta etapa que empieza es la responsabilidad de cada uno de cumplir con los protocolos. Los protocolos están súper detallados, bien precisos. Ahora hay que cumplirlos. Hay una parte que tiene que ver con el control del Estado, pero lo más importante es la responsabilidad de cada uno. Yo confío en los porteños, pero tenemos que cumplir para poder ir adelante con el plan de puesta en marcha de la ciudad. El lunes volverán aquellos que trabajan en la función administrativa, en los colegios. Carlos, usted dijo a la tarde en la conferencia de prensa que es el primer paso para la vuelta a las clases. ¿Qué es lo que tiene que suceder? ¿Qué es lo que necesitan que suceda para que las clases presenciales vuelvan en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, obviamente iremos viendo la evolución de los contagios, de la tasa de contagio, de la ocupación de las camas, o sea, la evolución de los indicadores sanitarios. Es algo que estamos conversando y tenemos que acordar con el Gobierno Nacional y hacerlo de forma muy cuidada. Hay varias experiencias en otros países, algunas que van mitad de los chicos a la tarde, mitad de la mañana, en otras que van una semana... Digo, hay que reducir, al principio va a ser gradual, reduciendo la cantidad de chicos en cada aula, tratando de generar actividades en el espacio público. Si hay algo que está probado al día de hoy, que en el espacio público abierto es mucho más bajo el riesgo de contagio que adentro. Entonces, haciéndolo con cuidado, tenemos la experiencia de otras ciudades, estamos en contacto con muchas de ellas. Esto no va a ser ahora, no va a ser cuando terminen las vacaciones, pero sí lo estamos trabajando, claramente. Con alguna fecha quizás escrita en lápiz, con borrador, pero asumiéndola como objetivo para tratar de llegar. Mirá, el objetivo siempre es lo antes posible, pero no es que tenemos una fecha en borrador. Además, en esto tenemos que ser muy precisos, en no generar expectativas a la gente que no estamos seguros, ¿no es cierto? Lo que estamos trabajando es una máxima prioridad para nosotros, máxima prioridad. Sabemos la importancia de la educación para los chicos, sabemos la importancia para los padres, algunos que no pueden salir a trabajar porque tienen que cuidar a sus hijos, que no van a la escuela. Para todos, para todos es de lo más importante que tenemos, por eso lo mencioné hoy. Le hago un par de preguntas que en general se hacen los ciudadanos porteños, por lo menos nos han hecho llegar. La primera tiene que ver con la mezcla de comercios que volverán a abrir y el transporte público que seguirá siendo utilizado solamente para los trabajadores esenciales. Sigue siendo la responsabilidad del que tiene el comercio la movilidad de ese trabajador. Usted sabrá que hay muchísimos comercios, chicos, con dos, tres empleados, que les genera un costo muy importante movilizar a esos empleados. A ver, sabemos que es un problema y también sabemos que no podemos resolver todos los problemas el primer día. O sea, un primer paso es que los comercios vuelvan a abrir. Vos pensás que en esta etapa de dos semanas que nos planteamos, donde dimos fecha y hora exacta de cada paso, en dos semanas vas a tener más del 90% de los comercios de la ciudad abiertos. Es un avance enorme. Es cierto que en algunos vas a tener el problema de un trabajador, empleado que vive en la provincia, que no puede venir. Alguno podrá venir por medios propios, alguno lo podrá ir a buscar. Y la realidad es que algunos por ahí estos primeros días no van a poder venir. Y es una realidad. Ahora, no podemos pretender resolver todo el problema el primer día, porque ahí tenemos que ver la experiencia de otras ciudades. Hay algunas que hicieron estos procesos de puesta en marcha de manera cuidada, responsable, paso a paso, lo hicieron bien y lo pudieron sostener. Del otro lado tenés casos de algunos que lo hicieron alocadamente, de un día para el otro, descontroladamente. ¿Y qué les pasó? Tienen que volver a cerrar. Entonces tenemos que hacerlo en forma cuidada. Y entendiendo que no vamos a poder solucionar todos los temas el primer día. Y esta última, por lo menos aquí desde el estudio, agradeciéndole. Está claro que la actividad económica comercial en la Ciudad de Buenos Aires está más relacionada con los comercios y en la provincia con las industrias, con las fábricas. Aún así, en Ciudad hay algunas fábricas, sobre todo en el sur de la ciudad. Y la pregunta es si esas fábricas pueden abrir la próxima semana. Mirá, en la próxima semana está contemplada una actividad, que son las fábricas de juguetes, y tiene una explicación, que es que viene el Día del Niño, que es posiblemente el día que más venden en el año. Y ya venían muy golpeados y no queremos que se lo pierdan. Por eso empezamos por las industrias de juguetes. Tenemos previsto para la segunda etapa la apertura de otras industrias. Está en el plan integral que creo que les mandamos a usted, donde está detallado etapa por etapa. Sí. Muchas gracias, Horacio Rodríguez Larreta. Sierra, allí junto a usted, Magalí Arens. Buenas noches. Quería consultarle, Rodríguez Larreta, hay más de 100 protocolos en la ciudad para todas las actividades. ¿Hay chance de un protocolo para las reuniones familiares? ¿Cuándo vamos a poder encontrarnos con la familia? Durísimo, durísimo. Yo tengo a mi mamá que no la veo hace 100 días. Cumplió 80 en la mitad de la cuarentena. Es un drama. Pero las reuniones personales, está probado que es un motivo, es una situación de alto riesgo de contagio. Porque el virus se contagia persona a persona. Y justamente es en las reuniones personales donde más casos se ha dado. Lo tenemos previsto, creo que es en la tercera etapa del plan de seis etapas, que empiecen reuniones al aire libre. Que es un primer paso. Porque al aire libre hay mucho menos riesgo de contagio. Pero justamente, en un plan de seis etapas, empezamos por las actividades que menos riesgo de contagio generan, justamente para poder seguir manteniéndolo. Ahora, dicho todo esto, es un drama. Es una angustia. Te digo, me pasa a mí. Pasa a muchos esto de no poder ver a sus seres queridos. Bueno, pero es parte del drama que estamos viviendo con esta pandemia. Que ojalá podamos avanzar lo mejor posible en este plan de puesta en marcha de la ciudad. Que contempla también los encuentros sociales, con amigos, familiares, padres, con todos. A esperar con paciencia. Entonces, le agradecemos. Sí, pero bueno, con paciencia, pero con la, yo diría, la expectativa de que vamos dando pasos. Y eso es lo importante. Y dejame que repita por última vez. Todos estos pasos, incluso para llegar a reuniones familiares, los vamos a poder dar si todos cumplimos. Si cumplimos con las pautas, si seguimos usando el tapabocas, si mantenemos la distancia, si cumplimos con los horarios, con los protocolos, vamos a poder seguir avanzando. Depende de todos. Depende de todos nosotros. Ojalá así sea. Muchísimas gracias por su tiempo, Rodríguez Larreta. Continuamos con ustedes desde el piso. Muy bien, muchas gracias. Me quedo con esa última respuesta. Está claro que hay diferentes niveles de drama. Está clarísimo que el drama más importante es el de estar internado en la cama de terapia intensiva o tener un familiar, un conocido, un amigo, un querido. Después están los pequeños dramas, los subdramas, lo económico, lo social. Y creo, y sobre todo después de haber escuchado al jefe de gobierno de la ciudad, sumando con la conferencia de prensa del mediodía y la palabra del presidente de la nación, que a veces la política es el mal menor. Lamentablemente. Entonces, todos estamos, o muchos pueden estar sorprendidos, pero ¿cómo el día de récord de casos avance? Es un todo. Es un todo. En la balanza, esta semana empezaron a entrar registros, guarismos, que hace un par de semanas quizás no tanto. Sí, y es interesante lo que dice la reta de los distintos niveles, si querés, de drama. Porque cuando hablamos del humor social y el humor social que condiciona lo que va a pasar con la cuarentena, no nos referimos solamente, y él en general trata de hacer hincapié en que es muy importante el bienestar, si querés, emocional también de las personas en la cuarentena, porque te genera también un daño psicológico tantos días de encierro. Pero no nos referimos solamente a ese malestar cuando hablamos de esta extensión de la cuarentena, tal vez demasiado larga, nos referimos también al daño económico, todo eso entra a pesar en el humor social. Entonces, bueno, los diferentes tipos de drama tenés también, por supuesto, el drama mayor que es la vida y es la internación de una persona que puede estar en un estado de gravedad internada en una cama de terapia intensiva y también tenés la persona que no tiene hoy un ingreso en su familia, que necesita del Estado para tener un ingreso que muchas veces no es suficiente, que también es un drama importante en este momento. Y bueno, a todo el mundo le afecta la cuarentena, pero el mensaje importante es nadie esperaba el tener que lidiar con una pandemia. Es lo que se puede hacer en este momento con lo que tenemos. Para ningún distrito y para ningún funcionario. Era con un tiempo, podíamos hablar también del tema y lo hacemos sin él. También es verdad que todo este tiempo genera como gran foto para la República Argentina una vez más al presidente de la Nación, al gobernador de la provincia, al jefe de gobierno de la ciudad juntos. Cuando creíamos que esta semana podía tener un ajetreo más importante, cuando hace 10, 15 días había habido fuego cruzado, no en esa primera línea, pero sí en niveles inferiores. Cada uno con lo suyo, con las medidas que quería generar Horacio Rodríguez Larreta y con otro tipo de golpes por debajo de la línea de explotación, por ejemplo, luego del asesinato de Fabián Gutiérrez. Todo ese fuego cruzado, hay un momento que queda de lado porque se entiende cuál es la prioridad. Si se podrá continuar eso en el tiempo, bueno, a veces la política hace que todo se reencauce, los vaivenes y los problemas en sí de la política, los enfrentamientos de la política hacen que ninguno pueda decir esta buena intención y esta armonía llegó para quedarse. Por lo pronto, en los momentos donde debía estar, apareció. Sí, y un detalle importante que se suma a la foto, al escenario de hoy, que son tres gobernadores. Porque sabemos que últimamente todo parecía reducido a lamba y el país va mucho más allá y tenés rebrotes en muchas provincias y en esta foto de sumar federalismo, si querés, a la mesa, también sumás signos políticos distintos. Porque, bueno, hablamos de la reta del pro, pero también hablamos hoy de Gerardo Morales, que representa un poco a los radicales y que representa a un gobernador de signo político distinto que estuvo actuando en consonancia con el gobierno nacional. Es importante también esa unidad y este mensaje que te repito que dice Alberto Fernández sobre el Chaco, cuando se necesitaban terapistas que gobernadores también de distinto signo político hacen un esfuerzo y mandan los recursos que necesita la provincia para que pueda salir adelante. Dos o tres puntos más de lo que recién hemos hablado con Horacio Rodríguez Larreta. El primero, preocupante, asumido por el propio jefe de gobierno de la ciudad, el porcentaje de ocupación de camas cercano al 70% en el espacio público. Está claro que en la provincia de Buenos Aires con un 40% de ciudadanos sin acceso a otro tipo de salud que no sea la pública, adquiere mayor relevancia ese número. Pero en la ciudad de Buenos Aires el 70% igual es un número a atender, sobre todo en la proyección. No nos quedemos con un 30% de camas disponibles, sino nos quedamos también con cómo ha avanzado en las últimas semanas. Esa proyección marca un nivel ya muy preocupante para dentro de dos meses si sigue la misma cantidad de casos. Eso por un lado. Segundo, las clases. No hay fecha si hay una intención. Así como hay nueve provincias ya a lo largo y a lo ancho de la República Argentina que vuelven con las clases presenciales en agosto, no lo podemos asegurar de ninguna forma en la ciudad de Buenos Aires. Es más, en la entre línea de Rodríguez Larreta hay que patearlo para más adelante, pero sí hay algún atis o alguna intención de que vuelvan cuanto antes, sobre todo por el problema siempre vigente en este tipo de situaciones que es una posible deserción. Sí, y él también dice que el 90% o un poco más del 90% de los chicos en la ciudad de Buenos Aires, según los números que maneja el gobierno porteño, respondieron bien a las clases virtuales, que por supuesto que no es lo mismo como que la clase presencial, pero remarca un poco este dato porque se supone que se va a estirar la vuelta a clases. Pero en términos políticos, Ariel, me parece que es importante tal vez el esfuerzo que se nota en Rodríguez Larreta y que se nota en Alberto Fernández, lo escuchábamos hace un rato, hablar con un mensaje hacia la oposición, que nunca perdimos la libertad, y un mensaje hacia la propia interna del gobierno de a mí no me van a decir que no puedo dialogar con distintos sectores porque eso es lo que soy yo, yo soy el diálogo, dice Alberto Fernández, y me parece que en Larreta se repite un poco esto porque todo el tiempo muestra su sintonía con el gobierno nacional en tomar las mismas medidas, incluso que Axel Kicillof, que si bien vimos que hay medidas diferenciadas, ir por la misma línea, coordinar medidas con un signo político totalmente distinto, entonces hay un esfuerzo de Larreta en eso, pero también hay una intención de no polemizar y sabemos que la interna de Juntos por el Cambio hoy está bastante convulsionada con la reaparición de Macri, con un sector muy duro que está criticando muy fuerte al gobierno y Larreta que no quiere meterse en ese juego y lo demostró recién cuando trató de salir de la polémica y decir, bueno, acá siempre está bien hablar de la libertad, que bueno, en definitiva el mensaje que intentó dar Macri era un mensaje más chicanero y polémico en este momento, bueno, él intentó no meterse en esa porque no es el camino en este momento, pero bueno, sabemos que esas diferencias dentro de Juntos por el Cambio están y también las venimos contando. Después, en la segunda hora de Televisión Pública Noticias, el detalle, porque el lunes abren comercios barriales, galerías barriales también, pero que no están relacionados al indumentario y calzado. Hay que saber que eso será recién para el transcurso de la semana, qué día vuelven determinados profesionales.